Lucía Topolansky, la única mujer de Uruguay que ha asumido el rol de presidenta en la historia del país, habló con EFE en su despacho del Palacio Legislativo y reconoce que jamás pensó en postularse a la presidencia y pone en duda que su país esté preparado para ese salto de género. Ah, no, yo no, porque además de la condición de mujer se precisan otra cantidad de cuestiones que a mí me faltan, hay gente mucho más capacitada que yo en el frente amplio. No pasa por ahí lo mío, yo soy una militante de muchos años y me voy a morir militando. La hoy vicepresidenta de Uruguay, que fue guerrillera Tupamara, estuvo encarcelada, escapó y volvió a caer presa antes de la amnistía postdictatorial que recondujo su causa a la vía democrática. Se refirió también al papel de la mediación de Uruguay en la crisis de Venezuela. Nadie va a sospechar de intentos imperialistas del Uruguay, sería ridículo. Entonces Uruguay siempre ha jugado el rol de puente. No es esta la primera vez. A nosotros nos duele una invasión, porque hemos visto lo que pasa cuando en los países se producen invasiones y pensamos que en Venezuela puede ser una masacre porque hay mucha gente armada. Teniendo en cuenta que conoce el paso de la lucha armada a la política institucional, Topolansky habló sobre el proceso de paz de Colombia. Creo que Santos, el expresidente Santos, hizo un esfuerzo descomunal porque fue el único que entendió cómo debía ser el diálogo, porque diálogos hubo muchos frustrados antes de ese. Pero el presidente actual no lo entiende y está fracasando en el proceso de paz desgraciadamente. Finalmente expresó su opinión sobre el excanciller uruguayo Luis Almagro como una de las personas más beligerantes con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que Almagro se equivoca porque la Secretaría General de la OEA tiene que tener que distanciar los conflictos. Es decir, tiene que tratar de dialogar con las partes. Y él tomó partido. Y así, entre numerosos papeles apilados por montones, Topolansky respondió de manera reflexiva a todas las preguntas planteadas. Se diría que solo faltó el mate como ese que comparte a primera hora de la mañana con Pepe Mujica, el que fuera presidente de Uruguay de 2010 a 2015, su compañero de vida y de lucha.